¿Quieres conocer un hotel que sea acogedor? ¿Pero cómo está descuidado todo? Elegante y, por supuesto, impoluto. Esto no lo han limpiado desde el momento que lo hicieron. Que goce de un servicio atento y amable. Que te descubra los mayores placeres de la comodidad. Es imposible dormir. ¿Y los platos más sabrosos? ¿Esto qué es? Pues manos a la obra. Confío en vosotros y en que de verdad esto va a salir adelante. Este hotel es un infierno.